Vamos por supuesto a difundir en conjunto con todo el valle las bondades que tiene nuestra región para Semana Santa y para el otoño. En nuestro caso, otoño-vienés, la propuesta 13-14 de abril, una semana antes de la previa a la Semana Santa, donde tenemos la edición número 49 de la fiesta nacional de la masa vienés. Una fiesta realmente muy tradicional, con todas las delicias que puede haber de Pascuas, con 80 variedades de tortas, con cerveza, por supuesto, y con mucha música centroeuropea. Y en un trabajo en conjunto que vienen realizando, en tu caso, ¿representás a Santa Rosa? Claro, ¿qué tal? Soy Germán de Santa Rosa Calamuchita, pero hemos venido en equipo, porque de eso se trata, es un complemento de destinos del valle, Santa Rosa está en el centro, muchas veces lo eligen para ser centro de distribución y recorrer las localidades aledañas. De eso se trata, la invitación es que visiten el valle en general, hay muchos paisajes, hay 7 lagos alrededor nuestro, está el Corrón de las Sierras Grande, el Corrón de las Sierras Chicas, todos tienen actividades en contacto con la naturaleza, más allá de los mega eventos que hay preparados, lo que contaba Pablo, la fiesta de la masa vienés, en particular en Santa Rosa la propuesta se llama Delicias de Pascua, tiene 19 años la fiesta, el cierre lo hace Alejandro Lerner, entrada libre y gratuita, hay 25 puestos gastronómicos, entre dulce y salados, hay entretenimiento para chicos, una grilla de actividades continuadas desde las 18 horas, así que los esperamos para que visiten los cerros, las cascadas, pasen un buen momento en familia, disfruten si quieren Semana Santa, es la invitación puntual y si no el resto del otoño e invierno, también es un destino muy agradable para todos los paranaenses.